¿Qué os parece esta mierda que no quiero hacer? O sea, lo de los equipos de 5 veces Zenka y Buff Realmente no es un equipo práctico ¿Ah, sí? Sí, claro que se puede hacer, pero no es un equipo práctico ¡Tíralo! Oh, se me había olvidado Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada Dios Pues a mí me está gustando ¿Qué queréis que diga? No, casi no Claro, doble Zenka y Benz No veo, no veo Es muy grande No, no, no ¿Te vas a mover o qué? Está muy roto el ultra, tío Esto es un equipo de plan cero humanos, literal Y de momento va bien la cosa No ¿Puedo cambiar, tío? ¿Ya? Bien, ahí Bien, ahí Nada, nada Nada, nada Me va a traer al otro Estaba claro, ¿no? No sé, no entiendo por qué ha pasado eso Pero bueno No, buena Dos verdes Venga que sí Perfecto Perfecto No sé, nada No sé, no entiendo por qué ha pasado eso Contigo ¡No! Tendría que haber tirado a Rising Pero que le den por culo Tomasu fuera Es anti-zombie, ¿no? Tiene que ser anti-zombie ¡Dios! Partiendo la pana 20 counts Buen tiempo No estaría mal mirarlo, la verdad Se me ha petado ni esto, por la puta Acaba de condenarse, yo creo, un poco, ¿no? Bueno, no del todo Verde, tío Me lo haría acabar con Zamasu Pero no va a ser el caso Porque cuando Yo hago combo Salta el lag Mira La partida va bien No, tremendo O sea, yo lo llegué a jugar Pero nunca lo subí a YouTube Pero sí que lo jugué ¿Me hará one shot? Muy bien ahí Doble ulti ¿Y esa calentada? Ha hecho muy bien lo de arrastrarse Tendría que haber tenido más paciencia Y ya está O sea, no tiene combo suficiente Para volver a rellenar el gaucho Ni de bolas, ¿no? Vale Ya estaba troleando, ¿no? Vale, vale Oye, lo ha hecho muy bien Zamasu en esta, ¿eh? Bastante bene Curiosete Vea, tronco Joder, pega fuerte, ¿eh? Madre mía Madre mía, ¿tú? No Esquive Habría sido mío, tío Ole, lo cara, gole Muy buena esperada Joder, macho Muy pesado, ¿eh? Preani No Vogue a blue Es que es intocable O sea Ya está En 3-4 semanas Preani No creo que vuelva a hit ¿Qué se lo hace? Buah, estaría guapísimo ganar Con Zamasu 1-3, ¿eh? Pero sé que no Esto es un especial, ¿no? Escúchame Zamasu Un millón y medio Y te haces un 1-3, tú Zamasu 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 Se lo ha hecho Tu 1-3 God ¡Qué guapo, tío! Mete fuerte Y solo tiene 2 Zenkai Bench Tío Pajasu Pajasu ¡Qué guapo, man! ¡Nanto! No me tire la verde Una más ¿Qué eres un boto? El hit que está a 5 Y mírale, ¿eh? ¡Ah, no se da aquí! ¡Nooo! ¡Vale! Va, rápido, 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 rápido Me da igual Vale, fuera Ya vale de verde, man Eres un poquito pesado, tú Me la he querido jugar Por jugar con Zamasu No hace el Rising Por favor, no mates Por favor No le da tiempo No le da tiempo Solo strikes, tío Salió No, Pan es peor, ¿eh? Que Zamasu Hostia, que no puedo hacer main No, hombre Eh, hola Por favor Por favor, no me paralices Tenemos otro LF, chaval ¡Pah! Y yo Lo veo Dave, eh Ibas de sobra Ya, pero ¿Cuántas veces consigue ver el LF Del Zamasu? Pocas Que sí Que estaban a 5 estrellas Que sí Pero Estoy en top 2000 Esto yo no lo elijo Con esto hemos visto ya Más veces el LF De Zamasu Que de Bardock ¿Habéis visto lo que ha hecho A un Gogeta a 14 estrellas? Claro, doble Zenke Benz, ¿no? Vale, ahí tiene uno gastado O sea, malo no lo siguiente, ¿eh? Que es esto Que mal esa carta ahí Una más Bueno, casi Casi Vale, está fuera este Un balleno sin manos Un millón con dos No sé si le quito Que está a 14, ¿eh? Yo creo que esto Tiene que acabar aquí Aquí acabó Nanto Él hemos empezado ¿Hola? Es imposible que tenga Rising No sé si le quito Una más Que me quiero traer a Zamasu porque me va a hacer Rising Mira Si aún te lo digo Yo también voy a hemorragia, ¿eh? Me tengo que pasar, tío Ay, el Blaster No me seas pesado De verdad, man Equipo de Strike que solo me hace Blast Al final me gana Por Bobo Joder, cómo quita el Zamasu, tío Debería ser ilegal, de verdad A ver, yo me quedo tranquilo, ¿no? A no ser que hagas un segundo Rising O eso Madre mía, tú Que está a 5 y 7 Lo siento Vale, gracias Dios, no Hasta pasada media hora no empieza ¿Has visto lo de Dragon Ball Car Game? Oh, shit Es esta noche Pues Yo no voy a estar en condiciones Esperamos que no lo puedo streamer Se ha pirado, ¿no? No, está tirando de conexión Se ha pirado No puedo No puedo streamearlo Ni jugarlo Ni nada Así que No vais a ver nada De la beta Del Car Game Al Xenoverse 2 Sí, lo jugué hace 800 años Que es de cuando es ese juego Al Xenoverse 2 Me tiraron al bestia El juego, lo siento El juego se ve feísimo El juego se ve feísimo Literalmente Se ve exactamente igual Que Que el Breakers Yo ahora estoy Me he comprado al Thanos, tío Con las medallas de De coleccionista Estoy jugando Thanos Que es divertidisísimo No van a hacer un Xenoverse 3 ¿Cómo van a hacer un Xenoverse 3? Si están trabajando en el Budokai Tenkaichi No sé si probarlo Pues Miza Uf Hoy es Hoy son temas Gordos, eh Es que mira lo que quita el Hijo puta, eh Yo no lo voy a llamar Budokai Tenkaichi 4 Ya lo sabéis Tenkaichi, punto Y que volviese ¿Qué equipamientos? Ahora los enseño Y que sea Budokai Tenkaichi, punto Pero es que viene el Blue Pero es que Cállate ya Una puta B2, tía Pero es que Dave, ¿cómo va a ser un remake? Si viene el Blue Tiene puta idea De cómo van las cosas Estás diciendo Boludeces Eso es lo que estás diciendo Boludeces No saben ni Qué es un remake Y me estás pidiendo Que me calla la boca Es un normal Que me calla la boca Súper Budokai Tenkaichi Estaría guapísimo Eso, eh Diez minutos sin palabrotas Es que yo no he dicho palabrotas Solo he dicho Barras ¿Hasan? No tiene sentido Este personaje Uy Digo A lo mejor va del tirón ¿Sabes? ¿Qué cree que salgan Rebels? No va a haber Rebels ¡Canta! 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 A mí me parece un personajazo El puto Zamasu Con doble Zenka y Benji Los Blues O sea, los Blues Los Rosés Elma Drasho ¿Qué tal estás? Bienvenido Voy a bajar la alerta Del seguimiento Que está alto de huevos Esto es el F, ¿no? Bienvenido Bienvenido Y I'm just Perinoid ¡Súperasí!